Este es una canción de Pink Floyd que viene en el álbum Wish You Were Here del 75 Se llama Igual y como saben este álbum rota alrededor de la figura de Sid Barrett Temprano miembro de Pink Floyd que abusaba de las drogas, el LSD en especial Se voló el cerebro, quedó así como un vegetal caminante Y esta pérdida afectó sumamente a Roger Waters Quien le escribió varios poemas, Shine On You Crazy Diamond por ejemplo O este Wish You Were Here que nos ocupa el día de hoy Así es que aquí está Pink Floyd y esto que se llama Ojalá Estuvieras Aquí De una vez les paso la palabra y todo en lo que empieza la canción La palabra que tienen que mandar va a ser Pink, así de rosa Pink, P-I-N-K a mi correo que es jcampa arroba grc.com.mx De modo que piensas que puedes distinguir el cielo del infierno Los cielos azules del dolor Puedes distinguir un campo verde de un frío riel de acero Una sonrisa de un velo ¿Crees que puedes distinguirlo? Y ellos te hicieron intercambiar tus héroes por fantasmas Cenizas ardientes por árboles Aire caliente por una helada brisa El frío confort por un cambio ¿Y tú cambiaste un paseo a formar parte de la guerra Por un papel protagónico en una jaula? ¿Cómo desearía? ¿Cómo desearía que estuvieras aquí? Somos solamente dos almas perdidas nadando en una pecera Año tras año corriendo sobre las mismas viejas tierras ¿Y qué hemos encontrado? Los mismos viejos temores Ojalá estuvieras aquí Ahí termina este poema dedicado a Sid Barrett El diamante loco, como le decían En fin